Mi nombre es Paula Jiménez, encargada de inspección de la Municipalidad de San Vicente y nos encontramos acá en la feria de abastecimiento para dar a conocer cuáles son las medidas que se han tomado respecto a esta cuarentena. Las ferias debieron modificar sus usuarios de funcionamiento de acuerdo a indicaciones emanadas desde el nivel regional y nacional de gobierno para el periodo de cuarentena y toque de queda. La feria de abastecimiento funcionará los días lunes y jueves con venta al por mayor desde las 4 de la tarde hasta las 22 horas. Los días martes y viernes con venta al detalle desde las 8 de la mañana hasta las 13 horas con venta de frutas y verduras. La feria libre funcionará los días sábados con venta de frutas, verduras y artículos de aseo desde las 8 de la mañana hasta las 14 horas. ¿Hay restricción para la venta al por mayor y al detalle? No, solo respetar los días que son para la venta al por mayor y detalle. Los comerciantes autorizados para vender sus productos deben necesariamente contar con su patente comercial y cédula de identidad o su iniciación de actividades donde acredite que son productores locales, su guía de despacho y su cédula de identidad. Las personas deben asistir de acuerdo a los horarios antes detallado, portando su permiso temporal de compra de insumos básicos, permiso único colectivo, salvo conducto colectivo, más su cédula de identidad. ¿Qué medidas de prevención deben tomar los feriantes como las personas que compran? Ambas ferias deben funcionar por solo un costado de la vía, con el fin de dejar más expedito el tráfico de personas y vehículos, evitando de esta forma aglomeraciones, manteniendo el descansamiento correspondiente, uso correcto de mascarillas, alcohol gel o limpiador con cloro. Sabemos que esta cuarentena ha significado limitar muchas cosas para nuestros comerciantes. Esperamos que con estas medidas que estamos tomando, la cuarentena termine lo antes posible y así evitar los problemas que están teniendo muchos comerciantes de nuestra comuna. De esto depende que terminemos luego la cuarentena. Por favor, todos ayúdenos a que esto sea así. Muchas gracias. Gracias.